El otro Representando a la 29 Poniendo a Pontevedra arriba Bahamas Arato de raperos salen en tus y que vales Vienen de ser muy buenos y no ser unos chavales No me jodas, vienen de fumar drogas Y esos brodas pasajeros cual moda dais bucket challenge Harto de raperos salen en tus y que vales Vienen de ser muy buenos y no ser unos chavales No me jodas, vienen de fumar drogas Y esos brodas pasajeros cual moda dais bucket challenge Se les sube el ego, ese exceso de arrogancia Quemando ese canelo voy prendiendo la sustancia ¿Esa fue tu penitencia? ¿Notaste mi presencia? Yo te di el primero y me fui ajeno a las circunstancias Grupies como arras vienen a ver quién da más Lo hecho eres muy bueno, rapper ya me firmarás Y al final sale a la luz toda la jodida verdad Es soltar muchas palabras pero cero efímeras La enfermedad que padezco es exceso de calle Amistad que nos une cada día más que a nadie Dejarme a mí sin trap es dejar sin la hoza al fraile O dejar al pobre ciego sin poder ni leer en braille Jugar con cabezas como si fuese el brilé Llegar un momento en el que poder decir con fe Abuelo lo lamento puede ser que si brillé Pero me caí y me levanté mi fiesta a él y me pegué Me vengué, me vengué ya Me vengué Me vengué Harto de raperos salen en tus y que vales Vienen de ser muy buenos y don ser unos chavales No me jodas, vienen de fumar drogas Y esos rodas pasajeros cual moda dais va que challenge Prende el hilo y nada más Sigue el ritmo el cual domino al hacer yo rap Que si que eres bueno no lo haces nada mal Pero el 8 solo hay uno y eso nunca va a cambiar Cambio el rumbo de mis sílabas Yo te tumbo, pillo el turbo y hace a ti mi misil Va en mil instrumentales, puedo cambiar las vocales Y echarle en mis dos cojones y el misil siempre fue anal Wenganal es lo que representa Mi gente a la 29, ver que en ponder rap aumenta Ser como Ferifinias para marcarme unas líneas Y poder llegar a cimas y alcanzar mis putas metas Metas Dale tiempo al tiempo, inútil cual trombón sin viento Aunque bueno en verdad, en eso se pasa el rap En no pensar solo en la fama y plasmar tus sentimientos Y pasarse de egocéntrico y un poco de humildad Y tener apoyo como refugios en Siria Que la mala hostia en Bamas por su puta ausencia brilla Sentirme apoyado como un respaldo de silla Sabiendo que tengo a mi crío y mis colegas Mi familia, sentimientos muy grandes Los que hay, lo mejor de cada casa Y que pasa que domino Seremos unos Julais y todo lo que queráis Recuerda lo importante no es el sobre Si el contenido, tenlo claro No es ser inteligente Tampoco va de ser el más atento Si es que reviento viendo a tanto incompetente Esos fecas al contenedor Que pasa, estáis contentos Buscando el estilo pa' que suene coherente Asimilo ver juntos, deficientes Primero me contuve, luego le partí los dientes No has visto tanto contenido en todo el continente Harto de raperos salen en tus Ikevales Vienen de ser muy buenos y don ser unos chavales No me jodas, vienen de fumar drogas Y sos brodas pasajeros cual moda Dais Backed Challenge Harto de raperos salen en tus Ikevales Vienen de ser muy buenos y don ser unos chavales No me jodas, vienen de fumar drogas y son todas pasajeros cual moda dais bucket challenge